Música Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela Yo he sido manso primero y seré gaucho matrero en mis tristes circunstancias Nací y me he criado en estancia, pero yo conozco el mundo Ya le conozco sus mañas, le conozco sus cocañas Sé cómo hacen la partida, la enriedan y la manejan Deshaceré la madeja aunque me cueste la vida Música Hola a toda la hinchada del gremio, quería darles las gracias por todo el cariño que me han dado Y bueno, que estén preparados para disfrutar estos dos maravillosos años Para intentar conseguir grandes cosas Les mando un abrazo grande y nos vemos los próximos días